Tuvimos un registro de más de 18 mil visitantes que acudieron a disfrutar del mundo de las letras, de la participación de reconocidos autores, de presentaciones de libros, talleres y demás actividades que se llevaron a cabo en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, FELIGUAS 2022, anunció el director de Editorial GUAS, Dr. Juan Carlos Ayala Barrón. Tuvimos una presencia de más de 18 mil asistentes en estos 9 días en los que estuvo la Feria y eso nos congratula mucho porque fue un público compartido entre lo que era el programa general para todo público y lo que era el programa infantil y juvenil. Informó que esta edición dejó excelentes resultados y que durante ocho días el público pudo disfrutar de más de 130 actividades entre presentaciones de libro, conferencias y adquirir el libro de su preferencia de entre los más de 9 mil títulos distintos.